Montebello es un asentamiento popular ubicado en Juárez, Nuevo León. Sus vecinas y vecinos buscan revertir la problemática del tiradero a cielo abierto. Desde SOSAC hemos acompañado la capacitación para instalar y mantener composteros y microhuertos familiares desde el 2020 con familias de Montebello, como parte del programa Tierra Urbana. Hoy vamos a conocer el trabajo de Comunidad Composta, emprendimiento encargado de recolectar residuos orgánicos de viviendas para convertirlos en tierra fértil. Muchas gracias Comunidad Composta, aquí estamos ya con Comunidad Composta, que muy amablemente nos invitaron para enseñarnos sobre cómo trabaja Comunidad Composta el compostaje de mucho residuo orgánico. Aquí está Montebello, vecinas y vecinos de Montebello que quieren aprender a hacer la composta así, con grandes cantidades, y que pueda ser seguro, saludable y pues ventajoso para la comunidad, ¿verdad? Para Montebello. Pues como saben, en la composta se necesita la materia orgánica y la materia seca. Ok, que son hojas, acerrín, pues cosas secas. Lo que vamos a hacer es poner una capa de materia seca en el suelo para que absorba la humedad. De esas hojas que nos trajimos hoy, vamos a poner en el suelo, también se puede poner acerrín, también se pueden poner este, del corte del pasto, todo eso lo pueden poner, y luego vamos a vaciarlo de las cubetas, ¿ok? Y las demás nos venimos acá para la lavada. Le vamos a echar al fondo y a las orillitas. Y luego lo vamos a vaciar todo a una. Muy bien, ahí está del medio. El agua que queda, ¿dónde la echamos? A la composta. Ah, muy bien. La volvemos a la composta. Eso es un pre-enjuague. Ya está, ya se lava ya. Y esta ya la vamos a lavar con jabón, entonces llévensela ahí al de en medio. Allá del lado derecho es la que tenemos más vieja, o sea que ya casi está lista, es la que vamos a cribar hoy. Es importante que la estemos revolviendo o aireando cada semana, porque si no se estanca, si no hay malos olores, hay cuando la volteamos muy altas temperaturas, entonces luego le sale hasta vaporcito. Y pues sí es importante que se esté ventilando, ¿ok? Aquí a las más frescas las tenemos tapadas con las lonas, porque son las que más atraen a las moscas y es lo que trae malos olores, ¿ok? Aquí luego tenemos también el problemita de perros, que hay perros sueltos, entonces vienen y le escarban a la composta. Ajá, entonces también procuramos tenerlas bien tapadas para que no atraigan este tipo de animales. Lo voy a tapar, pero también... Sí, a esta le habíamos estado poniendo a serrín. Como la tapamos, pues sí se siente la humedad luego, así se ve como después de unos cuatro días, ¿ok? Aquí nos hace falta airearla ya esta semana. Y aquí pues lo que hacemos es vaciarla y luego le vamos a poner una capa de secos. Voy a levantar esta si quieren para que vean cómo está después de unas semanas. Gracias. Esta ya se ve un poquito más café, ya no está tan verdecita o con los colores típicos de la fruta, ¿ok? A esta le pusimos mucha más hoja seca, a esta le pusimos más a serrín. Ahora sí que dependiendo de lo que tengamos, ¿no? Lo que nos dé las personas es lo que le vamos a ir incorporando. A esta, si se fijan, se le ven un poquito más de moscas o bichitos que se están comiendo la... Pues sí, la materia orgánica. ¿Ustedes cómo la ven a diferencia de su composta? Aquí a lo mejor se ven cosas más enteras, ¿verdad? Como que pedazos más grandes. Mucho brote. Aquí, ajá. Tiene este brotecito. Todo esto se podría sacar y luego llevar a sembrar a otro lado. Eso es lo que hago yo con esto. ¿Por qué creen que aquí hay tantos brotes? Porque se han metido enteras con toda y semilla, ¿no? ¿Qué encuentran que estos empiezan a brotar? La humedad. Humedad. ¿Y qué más? Un montón de nutrientes. Aquí va a haber... Todo esto que para nosotros es desperdicio, para las plantas, es mucho nutriente. Entonces, por eso siempre vamos a encontrar que están germinando ahí, porque hay buena temperatura y buena humedad y hay muchos nutrientes. Entonces, pueden sacar todo esto y usarlo siempre como para sembrar. Cuando pasa esto, es seña de que ya necesita voltearse. Exacto. Ok. Y vamos, si quieren, a la que sigue. Ahorita, como llovió en estos días pasados, está húmeda. Es necesario también para eso, ventilarla, para que se le quite el exceso de humedad. Algo que digas, esto no se lo podemos poner aquí. En este caso, no. Aquí aceptamos todo tipo de residuos de comida, también de origen animal, comida cocinada. Lo que sí, pues les pedimos que eviten son grasas y aceites, porque eso va a impedir que... Bueno, más bien va a entorpecer el trabajo de la composta, que requiere mucha humedad. Y también les pedimos, obviamente, que tengan cuidado con las popos de mascotas y residuos inorgánicos. Los plásticos, aluminio, todo eso. Entonces, lo que nosotros hacemos, ahorita nos trajimos una escriba. Hoy traemos costalitos, entonces los vamos a poder poner abajo y vaciarlos a los costalitos. ¿Sale? Estamos privando la tierra para la composta, pues para venderla. Son vitaminas para las plantas. Así es. Son vitaminas para las plantas, son nutrientes de los desechos, de los desperdicios que tiene uno. Todos los desperdicios, todo lo que va dejando los... La cáscara de plátano, el huevo. La cáscara de cacahuasca, puro desecho. De la que deja uno, que según es basura, pero no es basura. La jugo, el repollo. Miren, por ejemplo, aquí podemos ver otras cosas, ¿no? Aquí es papel. Un huesito. Un huesito de pollo. Una de aguacate. La cáscara. Este es un mango. De mango. Yo ya lo viví porque hace dos años, pues yo coseché unos tomatotes demasiado grandes que sí había cosechado, ¿verdad? Pero no igual como ahora que nos enseñaron a preparar esto. Claro. Y pues está mucho, muy bien. No, pues con todo lo que llevan de al comedor, el comedor ahí sobra. Y que vayan a chambear, pues es el chiste. Ahorita me acaban de llevar a la hermana demasiado tomate, demasiada lechuga, perejil, todo eso. A mí es que sí se puede. Yo nada más les quiero recomendar. Tenemos que tener mucho cuidado. Poner mucha materia seca. Cuidar que siempre esté bien tapado. Cuidar de estar lavando el bote donde vamos a estar poniendo los desperdicios. Porque si no se nos va a llenar de gusanos, va a oler muy feo y ya nadie va a querer ni acercarse. Y te hace daño a tu salud. Siempre usar cubrebocas. ¿Por qué? Porque se les va haciendo hongos a la fruta. Luego las moscas se nos pueden acá poner unos gusanillos en nuestra nariz, en nuestra boca. Entonces siempre es importante estarse lavando bien las manos. Usar cubrebocas y tener mucha higiene al momento de manejar los desperdicios. ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!